Bueno, pues aquí estamos con el cocinero para que él nos explique qué guiso es el que vas a hacer. Vamos a hacer un estofado. ¿Un estofado? No, un frite, claro. No, no. A ser vaca, mejor un estofado, la carne estofada que no frite, que no caldereta. ¿A ti te toca siempre cocinar cuando hay esta feronia? No, de vez en cuando. ¿Y a ti de dónde te viene esa buena mano para la cocina? Afición. Nada más que afición. ¿En casa también cocinas? Sí. Eres cocinilla, ¿no? Cocinilla. Los fogones, los fogones, sí, nos gusta. Sí. Bueno, ¿cómo vas a hacer el estofado? Dinos la receta. Pues cebolla, pimiento, un poquito de tomate, echaremos un poquito de laurel, echaremos un poquito de tomillo, romero, echaremos pimentón, una guindillita para que le dé un toque de picante y mucho cariño y fuego lento. Eso, fuego lento y... Fuego lento. Exactamente. Pero yo no sé cómo se le coge el punto a 60 kilos solo de carne, que luego... El punto se hace lo mismo, pequeña cantidad que mucha cantidad. Se deja cocer fuego lento, se va probando hasta que quede tierna la carne. ¿Cuánto tiempo se va a tardar más o menos? Bueno, para 60 kilos por lo menos dos horas se va a llevar. Yo estoy muy a gusto contigo, pero me voy a ir porque... Con la cebolla... ¿Sabes qué? Que me está entrando una llorera. La cebolla lo que tiene, que te entra la llorina, pero bueno. ¿A ti no, no? También, a mí se me cae un poquillo la moquina, pero es normal. Y no es de pena, ¿eh? No, no, no. Porque hoy es un día estupendo, ¿verdad? Sí, un día de fiesta, de convivencia, de todo el pueblo junto y a pasarlo bien y a disfrutar. Bueno, pues espero que no quede nada y eso será que has hecho un guiso exquisito. Esa es la mejor demostración de que a la gente le gusta. A mí que me digan, oye, está muy rico. No, no. Si los platos quedan limpios, es que ha quedado bien y la gente ha gustado. ¿Normalmente donde tú metes la mano luego queda...? Bueno, la muestra está con la chanfaina, que en mi caso ahora muy poquita. ¿Has cocinado antes chanfaina para un aperitivo, no? Sí, la chanfaina de cordero, que hemos hecho primero esta mañana para almorzar. Y muy bien. Eso es muy típico, muy nuestro. Sí, sí, sí. Eso por ahí... Yo soy de aquí, yo soy madrileño y en Madrid no se suele estilar. Pues se come el hígado, pero lo que es la asadura completa es raro que se coma. Pues no saben lo que se pierde, ¿verdad? Además de verdad. Vamos, por lo que veo vais a estar todo el día, cuando no sea una cosa u otra, pero todo el día comiendo. Sí, la comida es lo principal y más si vamos a beber un poquito, hay que comer para poder beber. Como decía mi abuelo, hay que hacer barro. Exacto. Hay que hacer barro, siempre. Siempre, sí, siempre. Venga, pues, nada, que te salga muy bien ese guiso. Esperemos, esperemos. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, Kiko Hueso es otro de los integrantes de la comisión de fiestas y hoy ya relajado, a gusto, contento. Hombre, contentos estuvimos el domingo por la noche después de cantar la salve, cuando se recogieron las vacas, ahí fue cuando ya respiramos, de que nos habían salido una fiesta bien. La gente lo había pasado bien, la gente lo había disfrutado, sobre todo la gente lo que hay que agradecer es toda la participación. Pero hoy es un día, pero hoy es un día como no de relajo tanto para nosotros, porque estamos con los preparativos, que no falte nada, sobre todo de agradecimiento a toda esta gente que ha dado su tiempo para que otros puedan divertirse. Y entonces, pues, es lo que estamos, para que no nos falte de nada y que sea un día de convivencia donde, bueno, lo pasemos bien y todo eso. Y aunque no llueve, como yo le decía a alguien esta mañana, hemos tenido las fiestas con un sol espectacular, por lo lógico es que en algo que sea de las fiestas llueva. Pues ha llovido hoy. ¿El tiempo se ha acompañado? No, 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 eso es fundamental, pero es que hacía más calor que en el propio agosto. Que podían haber abierto las piscinas para hacer alguna actividad de verano, pero bueno, no era... ¿Te lo imaginabas? En un principio cuando decidisteis tirar para adelante, que iba a salir tan bien... No, que iba a salir tan bien del tono, lo que sí pensábamos que si tú pones de tu parte y le das participación a la gente y sobre todo la escuchas y le haces caso, no a todo, pero escucha a toda la gente y no le pones una mala cara a nadie, yo sé que la juerta te responde. ¿Que haya salido así? Pues no, pues sobre todo con lo del tiempo que andábamos muy preocupados ya con internet un mes antes, pero claro, las presiones, sobre todo por el tema del sábado, que era el que más nos preocupa. Porque lo que se hizo y sobre todo traer a Cetra, que sabíamos que tenía tirón en la carpa, no hubiese cogido tanta gente y no queda igual. Y sobre todo, pues luego, se tuvo que retrasar. Normalmente el sábado es un día que cuando empieza la actuación mucha gente mayor, porque empieza del frío, se empieza a ir. Pero es que eran las una y media y las dos y no se movió nadie de allí. Es decir, es que ha sido una noche espectacular. Entonces, sorprendido, pero gratamente y sobre todo eso, sabiendo que solo hay que decirle a la gente, échanos una mano con buenas palabras y escucharle y ahí está para responder. Nos ha dicho antes Miguel que, dadas las circunstancias de que tenéis un superávit de 18.000 euros, esto hay que hacerlo así como en la televisión, 18.000 euros. Es una barbaridad de dinero, eso. Sí, sí lo es, pero también hay que tener en cuenta que la gente, bueno, es que los datos los tenemos ahí. La gente que ha ido entrando, es decir, teníamos datos de otros años y, por ejemplo, el miércoles las capeas suelen ser de los días más flojos. Los socios, pero hemos tenido que hayan pagado casi 400 y 500 socios, es decir, 900 personas un miércoles. Y luego ya lo del sábado, el sábado de las capeas y, pues, bueno, lleno, es decir, hasta nos llegamos a, no así como hablando, medio en serio, medio en broma, llegar a, sobre todo con el tema de la salve de sábado, es decir, es que un recinto de esto tiene una capacidad. ¿No empezamos o no empezamos? No, 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 ¿sabes? Pero que son días, es decir, oye, que es que en un momento dado dices, oye, a ver si vamos a empezar a tener problemas, porque ya no pueda entrar más gente. Ah, pensé que querías contratar. No, 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 sino que el tema de lo de la salve, yo lo quiero comentar porque había gente que normalmente siempre se abren las puertas uno o dos vacas antes, pero claro, había gente esperando la puerta y decía, va a dejar entrar, digo, que no puede dejar entrar, porque digo, es que solo con que la gente que esté se meta para adentro, ya se cae alguien atrás y no queríamos arriesgarnos a eso, ni abajo, es decir, claro, hasta que no se quitan la vaca y la gente sale al medio, pero es que estaba la plaza llena de antemano, con lo cual no era que no quisiéramos, como había gente, oye, es que no quiere, no, no, no queremos batir a nadie, lo que queremos, lo primero es que no pase nada a nadie, que es lo que pretendíamos, solo hemos tenido un pequeño incidente en una subida, pero el resto ha sido, o sea, muy bien, que ha acompañado todo, sin mayores consecuencias, ha acompañado todo y... Nico, lo que te quería decir antes es que Miguel me decía que precisamente dado que tenéis ese dinero, quizá hoy mismo empecéis a cerrar actuaciones, cosas para la fiesta. Se pueden ir cerrando, podemos ir teniendo grupos en mente, al igual que hicimos el año pasado, pues bueno, nos juntamos y decimos, oye, pues a mí me gusta tal, pues me gusta tal, pues me gusta tal, sí puede ir cerrando, sobre todo el tema de las orquestas, a la gente le ha gustado y económicamente nos han salido muy rentables, es decir, no han sido muy, muy caras, porque hablando con los promotores, nos decían el precio de esa misma orquesta el 14 de agosto y era casi lo que nos ha sobrado. Es decir, pero claro, hay que tener en cuenta que media España está de fiesta, entonces sube, y que las fiestas son en octubre y ya se está acabando la temporada, con lo cual podemos jugar con otros precios. Pero vamos a ir cerrando cosillas, pues a lo mejor sí, pero sobre todo en el tema de saber cosas que nos han funcionado, pues irlas ya medio cerrando para que no tengamos que hacerla todo a partir de marzo, abril, todo abrirse corriendo, sino vamos a seguir trabajando y bueno, y sobre todo jugamos a ir con un pequeño margen para poder tirar para una cosa o para otra. Claro, no significa esto que vayamos a traer, como le decía uno, pues nos podemos traer al CDC para el sábado. Sí, claro, y los abuelos del pueblo nos echan, no, no porque no, no queda, y tampoco es cuestión de decir, pues ahora va a traer cualquiera que nos cobre 30.000, no, si es que no significa eso. No, pero sobre todo por una cosa, hay que tener en cuenta de las circunstancias que tenemos, te sale malo el sábado, claro, y es decir, y tiene a lo mejor un montón de gente que quiere entrar y es que la carpa, el problema que ha tenido con la carpa, que es lo que nos plantean, es decir, es que cogen los socios y no muchos más. Hay que tener en cuenta que andamos con 650 socios más 50 niños, es decir, casi 700 personas ya las tiene fijas. Y la carpa no da para mucho, claro, la carpa está para lo que está. Pero bueno, sí se pueden ir ya viendo cosas y adelantando, y sobre todo ir medio dejando apuntaladas. Eso, proyectos y planes para el año que viene, ¿qué tenemos? Pues intentar. Danos una primicia, un titular, Kiko. No, mira, había una cosa que comentamos, no lo llegamos a hacer el año pasado, no era obligatorio por el nuevo reglamento porque no tenemos más de 400 metros, pero, por ejemplo, hay una cosa que es, si tú tienes un encierro de más de 400 metros, tienes que tener una puerta en el medio. Y ya fue una de las cosas que estuvimos pensando el año pasado, ponerla por encima de Cajuan y puede ser que para este año sí la coloquemos. Sobre todo porque las subidas no suele haber tanto peligro, pero en las bajadas, la gente, si se paran o se frena la vaca, la gente está en la plaza, no abrimos la puerta y entonces tú tienes esa puerta cierras y ya puedes abrir arriba. Con lo cual agilizaría y daría más seguridad a la gente. Es decir, cualquier vaca que se cae o cualquier cosa que pase, eso podría ser uno de los proyectos que ya lo pensamos, no era obligatorio, pero que podemos tender a ello. Y bueno, y seguir, pues potenciar, por ejemplo, ya dijo el pregonero, un concurso de frites de rabo. No estaría mal, pero lo que hicimos el jueves, a lo mejor lo podríamos plantear como que la comisión da la carne y bueno, y hacer como un concurso. Y los que, claro, de re, porque lo de los rabos, yo preferiría un no de rabo. Ya, pero oye, los que nos gustan. Y por ejemplo, algo de eso, es decir, seguir potenciando ese día que tenemos ahí en medio, el jueves, y quiero recordar que me parece que el año que viene el pilaca en viernes. Sí, porque día 7 es domingo. Con lo cual, ya la feria, digo, la fiesta es otra cosa. Es decir, son lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo fijo, y el jueves, pues darle más sentido. Y vamos, pienso que con lo que hemos hecho este año, el encierro infantil. Y bueno, y mira, tenemos una cosa que tenemos que hablar con el ayuntamiento. Yo considero que el reglamento sí hace especificación en el tema de los encierros, de que está prohibido recortar o parar el ganado, llamar, poner en peligro a otra gente que no tiene que poner en peligro. Pero queremos hablar con ello porque si no queda claro, como el ayuntamiento tiene una ordenanza propia que se aprobó por el verano, incluir un artículo donde se especifique eso. Porque sigue habiendo gente que su forma de torear es recortar las vacas cuando van llegando por Casa Juan al Pilar Viejo. Y eso solo supone que una vaca se puede dar la media vuelta y pone en peligro. Es decir, que eso se especifique. ¿Prohibir los recortes en la suerte? No, no, no. Es decir, prohibir parar, frenar, hacer que se dé la vuelta una vaca. Porque si alguien se cae en el suelo y se levanta corriendo para salvar por el culo, oye, si le sigue una vaca, pero eso no es un recorte. Es decir, un poco algo parecido a lo que hay en Pamplona. Y que eso lleve una sanción económica. Y si hay que poner unas cámaras o algo, que se pongan unas cámaras. Lo que no podemos andar es que porque alguien quiere entretenerse, se dé la vuelta una vaca, suba para arriba y le pille a alguien. Formen la capea donde no debemos. Claro, si la capea puede subir todo el mundo arriba. Y ya está. Y bueno, y esa, sí. Y luego, bueno, pues hay que seguir dándole vueltas. Si esto es nada más que empezar a dejar que... Pero vosotros estáis dispuestos a seguir dándole vueltas y a seguir siendo la comisión. Sí, 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 sí. Sí, nosotros vamos a seguir un año más. De momento este año vamos a cumplir el segundo año. Porque qué quedaría decir, ya hemos hecho unas pedazos fiestas y... No, no, hombre, pues queda feo. Porque mal nos iría si el año que viene volvemos a tener todos los días con ese sol. Mal nos iría para el clima. Solo decir, no ha llovido y... Lo lógico y sobre todo, la gente se compró en tiempos chubasqueros. Porque un día llovía en la escapea. Decir, pues por lo menos que le usemos. Claro. Dicen que no hay fiestas en huertas y no llueve, ¿no? Claro, y por eso hoy está cayendo una... Que, digamos, nos va a caer todo de golpe. Porque no entra dentro del programa, pero es de... Ahí está. Pero es de la fiesta. Entonces hoy no llueve. Bueno, pues como tenéis un buen sitio, da igual que llueva o no. Sí, eso sí. Y seguro que vais a pasar un buen día. Sí. Seguro que lo vamos a pasar. Bueno, pues nada. Eso, que lo paséis muy bien. Y vosotros también. Gracias. 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 Gracias.